Agradecemos mucho al maestro Fausto Pretelín, él es analista internacional. Fausto Pretelín, gracias, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué llega, cómo llega Ecuador a este punto de crisis política? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Qué tal? Gusto en saludarte, Pepe. Buenas noches. Bueno, mira, llega. Yo creo que es importante no olvidar lo que ocurre el 5 de febrero cuando en un referéndum Lazo pierde, pierde ese referéndum intenta hacer unas reformas, promover unas reformas y ahí creo que queda impactado por la mala popularidad que tiene. 10% de popularidad tiene ya la población ecuatoriana. Creo que la oposición, y contestando tu pregunta, aprovecha esta debilidad de Lazo para rescatar los archivos, cuando Lenín Moreno era presidente, de un caso de una contratación de una empresa pública a una empresa privada de transporte de petróleo, en donde el actual presidente Lazo, cuando llega, le informan, al parecer, que no ha cumplido ese contrato y el Estado está perdiendo dinero. No hace nada y de esa forma la oposición lo está llevando a juicio político. Creo que no es sólida la acusación, es muy endeble, y me parece por haber escuchado el día de ayer a Lazo, que se enoja mucho, las emociones lo desbordan y toma, a mi parecer, la mala decisión de disolver el Congreso porque entra en un periodo muy similar a lo que hizo Pedro Castillo en Perú, bajo otra idea, otra solidez de acusaciones, la que tenía Pedro Castillo en Perú, pero es muy triste ver las escenas hoy en la mañana en el Congreso allá en Quito cuando miembros del Ejército están impidiendo la entrada a congresistas. Creo que ese es un fracaso de la democracia, un fracaso de diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso que está dominado por la oposición. Ahora dime, ¿cómo entender algo que llamó Muerte Cruzada, el proceso de Muerte Cruzada? Explícanos, por favor, ¿qué es eso? Mira, es claramente como oprimir el botón nuclear en términos políticos, y es decir, ustedes, congresistas, no me van a vencer a mí en el juicio político, seguramente ya el presidente Lazo hizo cálculos en la madrugada y no le daban el resultado para prácticamente 92 legisladores que eran los que se necesitaban para votar su destitución, los tenía la oposición y se adelanta. Y por eso oprime ese botón, es decir, Muerte Cruzada, porque políticamente disuelve al Congreso y muere el Congreso, pero también él entrega su silla presidencial a las urnas para que sean los ciudadanos los que decidan a qué presidente van a elegir en las próximas elecciones. Un desenlace todavía incierto de esta crisis. Hablabas de Perú hace un momento y me viene a la memoria inmediatamente el conflicto diplomático que se ha suscitado entre México y el gobierno de Ina Buluarte allá en Perú. Las acusaciones diplomáticas cruzadas son muy importantes. México no le quiere entregar la presidencia del acuerdo comercial de la región a Perú, etc. ¿A dónde va a llegar todo esto México en este conflicto diplomático? Bueno, mira, se comete un error el gobierno de México de no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a la presidenta de Perú. Confunde el presidente López Obrador a la presidenta, es decir, la presidenta de Boluarte es de la misma familia política de Pedro Castillo. No es Keiko Fujimori, no es un oligarca, es de la misma clave política que Pedro Castillo, pero obviamente confrontada con Castillo. Entonces, en ese sentido, comete el error de, pues, de alguna manera popularizar mucho el presidente López Obrador. Quizás no lea las tarjetas que le dicen en dónde se está equivocando, porque en realidad quien cometió un autogolpe de Estado fue Pedro Castillo. ¿Esto cómo afecta la relación de México? ¿Se pone difícil la situación? Mira, la Alianza del Pacífico era lo más despolitizado de un mecanismo de integración entre los cuatro países, Chile, Colombia, Perú y México, pero a raíz de este problema diplomático ya está ideologizado, lo cual es una lástima, es una pena, México desaprovecha esta situación. En términos diplomáticos, ya tenemos varias deudas con España, con Estados Unidos, con Guatemala, con Perú, con Panamá, con Austria, es decir, la política exterior prácticamente le ha servido al presidente López Obrador porque no tiene costo político interno, para de alguna manera quizás distraer la atención de los problemas internos o simplemente, precisamente porque no tiene costo interno, para, pues, para juguetear un poco. Te agradezco mucho, Maestro Pretellín, y te agradezco mucho el haber colaborado con nosotros una vez más. Es un gusto. Buenas noches. Gracias. Muy buenas noches. El Maestro Fausto Pretellín, él es internacionalista.